bienvenidos a un nuevo vídeo en esta ocasión les voy a mostrar cómo estoy bordando los granos de el elote aquí inicie haciendo hiladas verticales y estoy haciendo las horizontales pero las estoy haciendo en forma de petatillo y estoy pasando mis hiladas levantando una y pisando una de esta forma formando un petatillo abierto aquí estoy dejando de espacio un poquito más de medio centímetro de separación entre cada hilada estoy trabajando con una hebra de hilo cristal en tono verde de esta forma voy a continuar levanto y piso las hiladas contrarias así voy a trabajar por todo el diseño hasta terminar ya aquí le avance un poco con otro tono en doble hebra como ves estoy trabajando nuevamente en petatillo sobre los cuadros que formé y aquí voy levantando las hiladas que levanté anteriormente las voy pisando y levantando las que pisé anteriormente de esta forma voy a trabajar aquí inserto mi aguja y voy a salir al ladito nuevamente voy a repetir el mismo paso para regresar por el mismo lugar levantando y pisando las mismas hiladas voy pasando por los mismos cuadritos aquí voy a pasar por el mismo lugar aquí voy en la tercera vuelta y nuevamente vuelvo a pasar por el mismo lugar aquí ya depende de ustedes como dejen los cuadritos de grandes aquí yo ya voy a dar la la tercer pasada y si veo que todavía me queda un espacio vuelvo a pasar nuevamente pero como en la parte de arriba me queda un poquito más cerrada las hiladas voy a insertar mi aguja entre en medio de las hiladas anteriores aquí para que la hilada me quede arriba y no cubra la hilada verde ahora si salgo al lado porque voy a cubrir la parte de abajo que todavía queda un poco abierta y ahora voy a hacer un poco abierta y ahora voy a hacer un poco abierta y ahora voy a hacer un poco abierta ya que terminé con los granos de elote ahora voy a trabajar con los cabellitos del elote y voy a aplicar la puntada de bastilla y aquí estoy solo utilizando una hebra de hilo cristal también en tono beige solo daré puntadas de esta forma trabajaré en los cabellitos del elote aquí voy a insertar mi aguja y voy a salir en la siguiente línea de la misma forma voy a continuar trabajando en cada uno de los cabellitos de mi elote y ya por último estoy aplicando la puntada punto atrás aquí voy a partir de la misma 봐 y ya por último estoy aplicando la puntada punto atrás el alitos de la la elevada para el contorno de mi elote solo en la parte de arriba porque en la parte de abajo van las hojas ya en el siguiente vídeo les voy a mostrar la puntada para las hojas y así es como queda ya terminada esta bonita puntada si te gustó mi vídeo no te olvides darle like comentar y compartir gracias